No tengo chichis, no tengo chichis, no tengo chichis ¡No, sí tengo chichis! Alex ¿Por qué tardaste tanto, güey? Eso lo usan los hombres Aunque no importa, mi amor, yo también me he confundido a veces, ¿no? Porque... Claro, soy yo Claro, seguro que eres tú Yo también soy yo y tú eres tú y... Soy Alex, güey Ah, mira Justo estoy buscando a un amigo que se llama igual que tú Que es así, flaquito, igual, pero con cara de menso Y se viste igual que tú ¿Me dijiste Lalo? ¿Ya te había dicho mi nombre? Güey, cierra bien la puerta, ponlo seguro Ah, ya entendí ¿Quieres que vaya directo o que juguemos un poquito? ¡Hazte por allá, marrano, güey! Soy yo, Alex Alex, tu amigo O sea, ¿cómo? Me convertí en mujer ¿Te cae? ¿Eres Alex? Sí No ¡Súper! No, 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 súper Y necesito ropa que parezca de vieja Dame tu chamarra Oye, mi chamarra no es de mujer Claro que es de vieja, tiene cuello de peluche Los hombres también usamos peluche Espérate, mira Tengo a mi exnovia y a mi futura novia allá afuera esperándome Y antes pensaba que tengo una diarrea monumental Tienes que ir afuera y hacer algo para que ella no me espere Pero primero es lo primero ¿Qué se siente ser mujer? ¿Qué se siente ser mujer? No sé, güey, lo mismo Pero tengo la cabeza mía y tengo un chingo de sentimientos Me veo gordo Dime la verdad Me veo gordo, ¿verdad? Sí, me veo gordo ¿Estás en tus días? ¿Cómo quieres que sepa esto, güey? Si tengo cinco minutos de ser vieja Ok, ok, ok ¿Qué se siente tener chichis? No sé, no sabía qué pasaba Ah, a ver, salta ¡Oh, oh, 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 oh! Ay, déjame tocar No, güey, respétame, somos amigos Pues una revisada, sí, como de doctor Ok ¡Continuamos! ¡Dale, órale, mi cuate! ¿Qué pasó? ¿Qué? Mejor págale una habitación, ¿qué no? Te dije, güey